A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida Sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Sienta las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez Pensé Se ha equivocado La segunda vez No supe Qué decir Las demás Me dabas miedo Tanto loco Que andas suelto Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Dame una cita Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las mías Como los ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Dejamos a mí Añadir 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 Gracias.